Gary, ¿cómo tú crees que este equipo puede encontrar otra vez la ruta ganadora? ¿Qué tú crees que es lo que tiene que hacer el equipo en conjunto para volver a encontrar esta ruta ganadora? Bueno, tratar de pasar la página de lo que no ha pasado en los juegos anteriores, en los juegos pasados, enfocarnos en hacer mejor trabajo en el terreno, de poder producir más cuando tengamos gente en base, y hacer las pequeñas cosas, y yo creo que ya olvidando de lo que no ha pasado en estos últimos juegos que hemos jugado, y enfocarnos en la serie que viene nueva. Yeah, I think, you know, we have to pass the page very quickly. We have to focus on our game, and make sure that whenever you have an opportunity to score, you want to take advantage of those opportunities. We want to make sure we focus on doing the little things right. But we just, we have to focus on the game in front of us, you know, and tomorrow we have another series, and yeah, we need to focus, and we got to take advantage of those opportunities when they come about, and when it's an opportunity for us to score. You mentioned focus several times. Do you think this team has lacked focus? Yo creo que mencionas la palabra focus, pero, ¿tú lo dices porque encuentras que los muchachos están desenfocados, o lo dices por, en el sentido de que es algo que ustedes pueden controlar? No, no, aquí nadie está desenfocado, aquí todo el mundo está en la misma página, estamos traiendo al terreno, a del 100% de nosotros, trata de ganar, no ha pasado. Y no, trata de hacer las pequeñas cosas en el terreno, de producir un poco más cuando nos toca la oportunidad, eso es lo que nos está pasando ahora mismo, aquí todo el mundo está enfocado en la misma meta, en la meta que tenemos, y la meta que tenemos es llegar a los play-offs, y después de ahí seguir ganando y llegar a la serie mundial, eso es la meta de nosotros. Yeah, when I say focus, I'm talking about, as a team, on producing and doing the little things right, I'm not saying that we're not focused individually, that's not what I mean. I mean, you know, we've had opportunities to score and it hasn't happened, but we just got to stay like Ben, you know, and keep grinding. The mindset is the same, you know, we're trying to win as many games as possible, get into the playoffs, win as many games as we can, and finally get to the World Series and win it, you know, and that's the goal, so that doesn't change. The bullpen has been used heavily, just how fatigued do they seem from your vantage point? Como sabes, verdad, este año se ha usado mucho el bullpen, ¿lo ves con fatiga el bullpen? Bueno, si ellos están ready para pichar, no sé si están fatigados, eso es una pregunta que hay que preguntarle a cada uno de ellos, cómo se sienten, pero aquí ellos cuando salen a pichar y ellos tratan de hacer su trabajo, igual que nosotros bateando también, entonces, y no sé esa pregunta ahí. You know, when those guys enter the game, those guys are ready to pitch, you know, I don't see any difference from my point of view, you know, that's going to be a question that you're going to have to ask them individually. For us, if we're in the game, we're trying to win that game and we're giving everything we have, and from my point of view, those guys are coming in and trying to execute every pitch, you know.